Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa de Aquí la Casa. Hoy, acompañada de mi amigo y colega Luis Corales, nos vamos a ir moviendo al continente asiático. Tenemos una receta maravillosa para practicar los diferentes tipos de cortes. Vamos a preparar un chop suave. Muy bueno, les vamos a echar el cuento a lo largo del camino y vamos a empezar a trabajar ya. Luis, vamos a comenzar cortando la cebolla. ¿Qué corte vas a emplear para cortar la cebolla? Es un corte emansé, el cual proviene, el cual es de origen francés y en este seguimos las líneas del vegetal. Ok. Para comenzar, cortamos el vegetal, o la cebolla en este caso, al medio y vamos a tener dos mitades. Ok. Luego de esto, vamos a colocar la mano como en forma de garra, protegiendo el dedo pulgar y colocamos el cuchillo pegado hacia los dedos. Siempre para proteger nuestros dedos. Ok. Vamos a seguir el sentido de las líneas. Lo importante es tener un cuchillo bien afilado, más que la rapidez. Exactamente. A medida que esté afilado, que esté bien, bien afilado, evitamos cualquier accidente. En este caso, que ya se hace un poco complicado, el corte, lo que hacemos es, volteamos el vegetal y seguimos nuevamente el sentido del vegetal, o de las líneas que tiene la cebolla. Ahora vamos a cortar el pimentón. Al pimentón se le va a hacer un corte que está entre un batonet y una juliana. Exacto. Un batonet aproximadamente tiene un ancho de un centímetro, y la juliana tiene un ancho de 3 o 4 milímetros. Entonces, para esto, vamos a cortar la tapa superior del pimentón, la reservamos, cortamos la parte de abajo, la parte inferior, y obtenemos la parte... Rectangular, como para formar un rectángulo, claro. Entonces, cortamos en 4 partes. 1, 2, 3. Y con eso ya dejamos el pimentón totalmente limpio. Exactamente. Lo que hacemos con este rectángulo, a cortar nuevamente, colocamos la forma, la mano en forma de garra, cuidando el pulgar, colocamos la hoja del cuchillo, pegada hacia los dedos, y procedemos a hacer un corte, balanceando el cuchillo, verticalmente. Quedan partidos. Como podemos ver, tenemos un corte bastante parejo. La zanahoria, se le va a aplicar un corte de juliana. Juliana, exacto. Para la zanahoria, bueno, obviamente la lavamos, la pelamos, y procedemos a cortarla, puede ser dependiendo de la longitud de ella, al medio o en 3 partes, ¿no? En este caso, vamos a cortarla, al medio. Medimos aproximadamente para que ambos extremos tengan la misma longitud. Y obtenemos dos mitades, ¿no? Hacemos una pequeña base, cortando un poco, para asegurar de que no se mueva. De manera de acostarla. Exactamente. Vamos a cortar las hojas, y para de allí sacar la juliana. En este momento, se hace muy complejo o muy inestable para poder realizar el corte. Y entonces, procedemos a voltearla, aseguramos la base, y volvemos a hacer cortes. Sí, más pequeños, pero nos garantiza la uniformidad. Exactamente. Tenemos ya un rectángulo, y para hacer la juliana, hacemos un corte, mucho menos. Ancho. Sí, la juliana es un corte bastante delicado, largo y fino. Como podemos ver, el ancho es bastante delgado, y tiene una longitud que va a ser igual al segundo trozo. Y más o menos, parcido al del pimentón. Exactamente. Ahora vamos a cortar el celeri, o a pie paña. ¿Qué corte? Vamos a emplear el corte al bies. El cual también es un término francés, pero es como un diagonal. Oblicuo. Un corte oblicuo. Exactamente. Colocamos nuevamente la mano en forma de garra, protegiendo el pulgar. Y hacemos un corte. Balenciado. Exactamente. Ahora vamos a aplicar la técnica del rehogado, para convertir todos estos vegetales en un delicioso Chop Sway. ¿Qué hicimos antes de comenzar la cocción de los vegetales? Colocamos el wok a precalentar. Es importantísimo precalentar el wok antes de colocarle el aceite. Lo más importante en la técnica del rehogado y del salteado es calentar muy bien la superficie donde se va a cocinar. En este caso, el wok. Ok. El wok tiende a ser una herramienta en donde nosotros cocinamos muy rápidamente los vegetales. Ok. Vamos a comenzar colocando un poco de aceite en el wok. Lo colocamos. Todo lo que vamos a colocar dentro del wok va a ser desde las orillas para que al momento de bajar ya bajen con un poco de temperatura. Claro, porque justamente estas paredes redondas hacen que el calor esté disperso por todo el sartén. Exactamente. Ok. Subimos un poco el fuego. Sí, pues es parte de lo que es la técnica del rehogado, un fuego bastante alto. Exactamente. Cuidando siempre que el aceite no se vaya a quemar. Tenemos que aclarar algo, ¿verdad? El Chop Sway no es precisamente chino. Chino. Es una adaptación americana. Los chinos, como una cultura que tiene una cocina milenaria, querían agradar al paladar americano. Entonces colocaron o le empezaron a realizar adaptaciones a su cultura milenaria o a su cocina milenaria y así lograron agradar no solamente a los americanos sino al resto del mundo. Claro. Por eso conseguimos personas asiáticas que dicen que la cocina china que se compra o que se consume en los restaurantes, lo que se cocina y conseguimos actualmente no es la verdadera comida china. Es una, sobre todo cantonesa. Exacto. Es sobre todo cantonesa. Sí, claro. En este momento donde ya el wok está caliente, vamos a colocar y es de recar. Ok. Primero el pimentón. Empezamos con el pimentón. Que es el que más salda en cocinarse. Exacto. La cocina china se caracteriza sobre todo por ser exótica, sana y sabrosa. Claro, es sana también, la hace sana los diferentes tipos de cocción. Exactamente. Por ejemplo, aquí se utiliza una cantidad mínima de aceite. Exacto. Está la cocina al vapor, está el estofado. Sí. La cultura asiática tiende a tener, por cuestiones ya culturales e históricas. Y de religión. Exactamente, una cocina mucho más sana, que implementa muchísimas técnicas de cocción en donde se busca siempre darle el menor tiempo de cocción a los vegetales para mantener todos los, todos esos nutrientes. Los nutrientes, claro. Exactamente. Y evitar la degradación por la cocción excesiva. Claro. En este momento donde ya comenzó a dorarse un poco el pimentón, colocamos el celerito. El celerito. Sí. Lo importante, fíjate de lo que dijimos al principio, cortar en tamaños similares, porque esto es una cocción pareja, realmente. La colocamos, como dijimos anteriormente, de los bordes hacia el celerito. Y mantener siempre el fuego alto. Ahora, la cebolla. Exacto. Agregamos la cebolla. Ahora, movemos un poco y agregamos la cebolla nuevamente, de los bordes hacia el centro. Ok. Ya se ve espectacular, huele. Nos ayudamos con la misma cuchara o con palita. Con la palita. Para soltar un poco la cebolla. Abrir las hebrillas de la cebolla, sí. Importante también tener todo, todo picado, cortado previamente. Exacto. Y ahora. Agregamos el último ingrediente vegetal. Faltaría el cebollín. Bueno. Zanahoria. Agregamos los zanahoros. Ok. Si algún... Esto lo estamos haciendo con solamente vegetales. Si alguien quisiera agregarle pollo, camarones o inclusive carne, ¿no? Exacto. Lo que tendría que hacer es saltearlo al principio, reservarlo, después cocinar los vegetales, lo que estamos haciendo y al final unir todo. Sí. En caso de... Si queremos agregarle una proteína animal, lo que hacemos, como nos dijo Kayden anteriormente, saltear o sellar un poco la proteína animal, lo cual va a ayudar al wok o va a aportar mucho más sabor al wok al momento de cocinar los vegetales. Claro, pero retiramos, reservamos y cocinamos los vegetales aparte. No es cocinar todo. La proteína después de sellarla hay que reservarla y se agrega nuevamente después de que terminemos la cocción de todos los vegetales. Ok. ¿Qué me salió? Ajá. ¿Lo que a mí nunca me sale? Ay, Dios mío. Bien. Aprendamos. Esa es la palabra. O podemos realizar esto. Ok. Ah, esta es la que yo siempre realizo. Me encanta. Simplemente es un movimiento de muñeco. El aceite de sésamo se utiliza en este tipo de preparaciones, pero más como para aromatizar. Exactamente. Más que para cocinar, porque él se quema muy rápido, ¿verdad? El aceite de ajón de olivo, el aceite de sésamo, de semillas de sésamo, tiene un punto de fusión y de quemado muy bajo. Entonces, hay que colocarlo siempre en frío y al final de cada preparación. Ok. Es muy aromático y aporta un sabor ahumado muy rico. Bien. Ahora vamos con el cebollín. Agregamos el cebollín. En este momento bajamos un poco el fuego. Bueno, porque ya estamos prácticamente terminando. Exactamente. Y porque el cebollín se cocina muy rápido, ¿no? Agregamos. Huele, huele, ¿verdad? Sí. El cebollín. Y en este momento agregamos también un poco de salsa de soya. Ok. De los bordes hasta el centro, ¿no? Esto ayuda a calentar el líquido y que al momento de llegar al fondo ya esté caliente. Ok. Entonces nosotros tenemos que probar al final el punto de sal porque puede pasar que esa salsa de soya esté lo suficientemente salada. Exactamente. Y no requiera sal. Y ahora... Seguimos aportando sabor a estos vegetales, ¿no? Vamos a utilizar polvo cinco especias, el cual es una mezcla de especias de origen asiático. Y dependiendo de la localidad geográfica o de los distintos países de Asia, el cambia un poco. Que son muchos. Exactamente. Tenemos tres ingredientes principales que es el anij estrellado. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Exacto. Anij estrellado, canela y pimienta. Exactamente. Ok. Al igual que el comino. El comino es muy importante dentro del polvo cinco especias. Sí, porque yo he leído que hay unos que tienen hinojo, hay otros que tienen clavo de olor. Exactamente. Hay otros que tienen cúrcuma. Sí. Bueno, en el caso... No, pero... Cardamomo, cardamomo. Exacto. El cardamomo aportaría también un sabor bastante agradable porque tiene un sabor como a mentolado. Entonces refresca mucho en caso o hace una muy buena fusión con estos sabores picantes que son bastante... Fuertes, son fuertes. Exacto, son fuertes. Sí, pero fíjate que si no tenemos el polvo, por ejemplo, ese que nosotros lo compramos en una tienda, pero en la casa podríamos moler un poquito de anij estrellado, pimienta y canela. Exacto. Y eso va a parecer bastante a las cinco especias. Podemos hacer nuestra propia mezcla de especias. Entonces, siguiendo la base, colocando pimienta, comina, anij estrellado y canela. Ok. Y le agregamos al cinto ingrediente de nuestra preferencia. Ok. Pues nuestra especia, la especia que más nos gusta. Sí, ok. Ya casi, 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 casi está listo. ¿Eso que tienes allí es ahora que vamos a agregar? Esto es cúrcuma de maíz o maicena. Ok. Como es conocido en nuestro país, ¿no? Bueno, para esto... ¿Necesitas? Necesitamos un poco de agua. Un poco de agua. Vamos a disolver un poco de esta maicena dentro del agua. Ok. Que es desleír o diluir. Exactamente. Ok. Mezclamos bien. Sí. Y agregamos... Al centro del wok. Un poco nada más. Que va a dar ese toque espeso, de salsa espesa a nuestro chop suelo. Y le va a dar un poco de brillo, porque esa es la naturaleza de la fécula. La fécula cuando se cocina, tiende a dar un aspecto brillante, transparente. Perfecto. ¿Esto ya está listo? Sí, esto ya está listo. Sí, esto ya está listo. Es una belleza. Este plato es bello. Es exótico. Para terminar, vamos a agregar los brotes. Exactamente. Los brotes se agregan ya con el fuego apagado. Ok. De modo que para conservar todas las proteínas que tienen estos brotes, ya que los germinados son una fuente muy importante en la cultura asiática de proteínas, ya que ellos culturalmente no tenían la capacidad de poder costearse una dieta con proteínas animales. Ok. Sí, es un tema también económico, religioso, económico. Bueno, esto está listo, pero qué maravilla. Apagamos wok, recogemos, limpiamos el mesón y vamos a servir nuestro plato estrella. Ya terminamos nuestro delicioso, riquísimo, espectacular, saludable, exótico Chop Swain. No nos queda más que probar esto. Yo particularmente le pondría un poquitico, un poquitico de soya al vino. Exacto, yo también. Un poquito de soya o un poquito de sal frío y dulce. Ok, vale. ¿Probamos? Buenísimo. Dale. Pruébalo, por favor, Luis. ¿Qué tal me quedó? Demasiado bueno, ¿verdad? No puedes hablar. Bueno, como siempre te lo digo, compártelo, disfrútalo, ordena todo. Dale like. Oh my God. Gracias Luis por acompañarme. Gracias por la invitación. Y nosotros nos vamos ya a comer todo esto que está muy bueno y volvemos en un próximo viaje. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Gracias por ver el video.